Vamos a comenzar esta nueva etapa, este nuevo video que esperamos que ya sea como yendo hacia la recta final de la creación del cómic. Hoy es domingo 18, son como 20 para las 9 de la mañana y la verdad tuvimos una noche bastante complicada por situaciones climatológicas como es el calor que está haciendo ahorita bien intenso y además tuvimos la fortuna de tener un mosquito molestando bárbaramente. Entonces era sentirnos todos abochornados y luego ahí todo un caos. Pero les quiero compartir lo que estoy haciendo ahorita porque ya van a ser algunas páginas de Bruma y Rugi, pero también estoy haciendo otra cosita que no recuerdo si ya les había comentado, lo compartí en mis redes pero creo que por acá no. Participé en una pequeña convocatoria de una editorial nueva francesa que se llama Saikona Press para hacer una especie de fanzine como este de El Buen Pane. Básicamente es como características similares, nada más que un poquito más pequeño. La temática es Midsommar y entonces estoy grabando como todo este proceso o por lo menos parte del proceso en otro videito que verán más adelante. Yo creo que una vez que ya esté como tal impreso, pero pues estoy siguiendo básicamente el mismo mismo proceso que con las otras páginas que les he estado compartiendo de Bruma y Rugi. Son estas las que ya van quedando así como finales. Entonces ahorita estoy haciendo como toda esta parte de lápices. Ayer nada más me faltó una sola página para como terminar esta onda y ya poder escanearlos y meterles color. El plan de terminar esto hoy. Esperemos que no nos tome muchísimo tiempo y pues ya más adelante. Si tengo chance, pues les voy a compartir más bien el proceso de páginas siguientes de Bruma y Rugi. Pero esto lo verán como más a fondo en el otro videito. Buenos días. Miren, a ver, se alcanza a ver un poco por la pantallita. Miren acá. Hola, buenos días. Son casi las seis de la mañana. Ya tengo un ratito aquí. Estuve acomodando algunos videos que es para lo de todo mi proceso haciendo lo de el fanzine. Que pues les mencioné a grandes rasgos cómo quedó. No estoy seguro si antes de que salga este video ya va a estar arriba este video. Pero pues ya lo checaremos en las redes. De momento les puedo decir que pues voy a seguir haciendo las tintas de Bruma y Rugi. Y normalmente yo soy como bastante seccionado, digamos, como en los procesos. Es decir, primero hago todos los bocetos, ¿no? O sea, todos los lápices. Después hago todo lo otro. Después hago todo esto. Entonces, algo que quiero hacer en este caso para ir adelantando por los tiempos es, una vez que termine todas estas tintas, lo siguiente que voy a hacer, voy a ir como seccionando cada que termine como 15 páginas o 10 páginas. Las voy a escanear, las voy a separar como las, como les había mostrado antes, los lápices del fondo. Y se lo voy a pasar a mi novia que amablemente me va a ayudar a ir haciendo los flats. Porque si me espero hasta terminar todos los lápices para después pasar todos los flats, la verdad creo que sí nos va a consumir mucho el tiempo. Y pues no tiene caso que esté almacenando estas páginas sin avanzar en lo otro. Entonces, en realidad, hacer el proceso de escaneo y la separación no me va a tomar tanto. Y los flats son bien importantes. Entonces, eso es lo que voy a hacer. De momento me voy a concentrar en terminar esta y dos páginas más hoy. Y ya voy a hacer todo ese proceso de escaneo. Entonces, pues bueno, ahorita les cuento qué tal me fue. Son las 10 y media de la mañana. Ya desayuné. Y pues más o menos así quedó esta página. La verdad sí, me tomó un poquito de tiempo. Pero creo que el resultado lo vale la pena. Y ahorita voy a comenzar con la siguiente. Esperemos poder terminar varias hoy. Terminar las 15 como me hubiera propuesto. Y pues pasarlas a la compu. Yo creo que les voy a mostrar un proceso rápido. Por lo menos de una página de eso. Y pues le voy a seguir. Porque no hay mucho tiempo para mostrar procesitos de cada cosa. Buenos y calurosos días. Hoy es 21 de junio. Son las 8.55 de la mañana. Y les voy a compartir más o menos lo que he estado haciendo toda esta mañana. Ha sido básicamente una mañana de administración. Me puse a escanear todas las páginas que tenía hechas. Por lo que les había comentado. De intentar ir acelerando ciertos procesos. Y en este caso ya están estas páginas listas. Para comenzar a ser flateadas. Y después ya sea que le ponga el letrín o comience con el color directamente. Va a ser mucho más sencillo. Entonces me puse a acomodar, a editar, a ajustar detallitos que van surgiendo. También acabé de acomodar algunos archivos de lo de Sidecona Press. Que ya por fin ya quedó. Entonces pues ahorita estoy como acabando de ajustar estos detalles. Pero ya me voy a poner a imprimir las siguientes páginas. Para continuar con el entintado. Y poder seguir avanzando. Aún me queda anunciar que voy a estar en Monterrey. Y pues que ya quedó lo de Sidecona. Y algunas cosas de asesorías. Pero fuera de eso ya estamos del otro lado. Entonces pues vamos a seguirle dando. Para pues que todo no se nos vaya a juntar, a echar encima. Pero bueno, a darle. Hoy es viernes 23 de junio. Son casi las 7 de la noche. Y traigo borra porque en realidad tengo unos pelos que... Madre mía. Y lo que les quiero compartir es como voy con el entintado. Estoy acabando. Bueno, hace ratito terminé la página número 25. De 58 que tengo que entintar. Esta fue la que más me ha tomado tiempo. Y pues he estado como en un proceso. Bueno, he estado más bien en un proceso que creo que ya les estuve como compartiendo por allí. De escanear cada determinada cantidad de páginas. Para que quede como más o menos así. O sea, esto es como ya les había mostrado en videos anteriores. Algo así. Acá. Hay unos detallitos. Que no sé si sea porque pues... Las páginas no son 100% como rectas o es algo del escáner. Que salen en las versiones originales ligeramente como inclinaditas. Como si estuvieran chuequitas. Entonces lo único que hago es como intentar alinearlo lo mejor que puedo. Para que pues estén lo más rectas posibles. Por ejemplo acá podrán ver... Ah no, spoiler. Eso va a estar gloriado. Este... Después les mostraré como tal vez cuáles son los errores. Pero en general esto es lo que voy haciendo. Ya llevo 25 páginas. No quiero spoilearles mucho. Pero lo que estoy haciendo después de que termino de hacer esto. Los guardo. Y a ver, acompáñenme por acá. Tan tan tan. De este lado. Mi hermoso Morts. Este... Está haciendo los flats. Como ya se ha comentado. Para ir adelantando. Todo este proceso. Y ya no se nos junte la shamba más adelante. Muchas gracias corazón. Muchas saludos mi amor. En otros temas. Ya ven que les había comentado. O había mencionado en alguno de los procesos de los blogs. Este... Que tal vez pudiera llegar a ser el lettering directo. Directamente en clip. Pero ya una vez que comencé a escanear y hacerlo en Photoshop. Y todo esto digo. Ay va a ser mucho más rollo. Después de que lo haya coloreado aquí. Pasarlo de vuelta a clip. Para ajustar detalles. Y luego que si me cambia el formato CMYK. Dije. Va a ser un caos. Entonces es muy probable. Que haga una segunda versión de ciertas partes de los diálogos. Pero para hacerlo directamente en Illustrator. Como pues digamos que yo he aprendido. Y lo he manejado un poquito más. Entonces si todo fluye. Si hago como bien mis herramientas. Y todos los recursos que voy a estar utilizando. Puede que no me tome tanto tiempo. Y igual me ahorre mucho. Porque de todas maneras. Las páginas que tengo resueltas son poquitas. ¿No? Entonces digamos como con diálogos. Es decir. Entonces pues. Ya lo vemos más adelante. Probablemente sea en cuanto acabe de entintar. Que tome esas decisiones. Y pues ya se los estaré compartiendo. En esta etapa del proceso. De haciendo cómic. Es muy similar a la anterior. Cuando estaba haciendo los lápices. Llega un punto en el que se vuelve. Un poco repetitivo. Pues estar haciendo. O ejecutando como las mismas. Los mismos elementos. ¿No? Porque es simplemente resolver. Resolver. Continuar. Y en este caso es todavía más mecánico. Porque simplemente. Entintar. Que a veces sí resolver algunas cosas. Dentro de. La página en sí. Que tal vez no hayas previsto. Como tal. Pero en general. Es un. Proceso bastante directo. ¿No? No tiene muchas variaciones. Por lo que. Algo que. De repente. Escuché o vi en Twitter. Me hizo mucho sentido. Definitivamente. Hacer un cómic. Es una especie de maratón. No es tanto decir. Como de. Me esfuerzo esta semana al máximo. Y después. Ya descanso. No. Porque sabes que esto. Te va a tomar. Más de una semana. Más de dos semanas. Más de dos meses. Obviamente. Dependiendo de las características del proyecto. Pero incluso. Hasta mucho más tiempo. ¿No? Hay autores que les llevan años. Acabar una obra. Entonces. En temas de motivación. En temas como de compromiso. De. El entusiasmo. Por mantener. Y continuar. Hasta el final. Con esa obra. Es algo que. Que es. Bastante. Tenerlo en consideración. Sobre todo. Si estás. Iniciando. En este mundo. Insisto. Obviamente. Depende mucho. De las características. De lo que tú quieras lograr. Porque si son tiras cómicas. De cuatro paneles. Definitivamente. Dos días. Ya terminaste. ¿No? Pero si es una obra. Que es de más de cincuenta páginas. De cien páginas. Doscientas páginas. Definitivamente. Es un proceso. Que requiere. Y toma mucho. De cada uno. Entonces. La actitud. La. Empeño. O energía. Motivación. Con la que. Continúa nuestra obra. Es esencial. Y no siempre. Es necesariamente. Este estado anímico. Depende de. Tu obra. Como tal. Sino de muchos factores. Obviamente. De nuestra vida. Diaria. Cada uno. Tenemos un contexto. Distinto. Y. Pues pueden intervenir. Muchísimos factores. En mi caso. Algo que. Siempre me ha estado faltando. Porque. Como les mencionaba. Esto es un maratón. Que toma muchísimo tiempo. Y este año. Este es mi segundo cómic. En el que estoy terminando. Yo creo que. No sé. Son. Como ciento sesenta páginas. En menos de. Seis meses. Bueno. Ya tal vez un poquito. Como siete meses. Que aún así. Es muchísimo. Entonces. Obviamente. Equilibrarlo con mis actividades físicas. Es bastante complicado. Para mí. Mantener motivación. Es. Imponerme un poco otro reto. Que al mismo tiempo. Me beneficia físicamente. Y pues decidí comenzar a hacer ejercicio más en serio. Y pues. Este. Estoy comenzando a entrenar calistenia. Que. Pues bueno. Al momento que estoy grabando esto. Me duele todo el cuerpo. Caminar. Y así es. Increíblemente doloroso. Se soporta. Pero pues si es bastante molesto. Para levantarse. Sentarse. Y así. ¿Sí? Por lo estoy disfrutando mucho. Y yo. Te animo. A que. Encuentres una actividad. Que te ayuda a mantener. Como esa carga de endorfinas. Ese reto extra. Para seguir adelante. Y que al final. No hay nada más que beneficios. En este tipo de actividades. Viernes 30 de junio. 1.48 pm. Estoy contento. Porque. Ya nada más me faltan 6 páginas. Sí. 6 páginas. Para terminar de entintar. Ahí hay una ambulancia. Por si la pueden llegar a escuchar. Vamos a esperar a que pase. Creo que mejor. Y. Nada más como un dato random. Si se preguntan. Qué es lo que suelo hacer. O ver. Para entretenerme. En estos días. En los que he estado. Tanto. 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 Tiempo sentado. Pues una de las cosas es Twitch. Y. Actualmente estoy viendo. El. Pesaje de la velada del año. De Ibai. En el que pues varios streamers. Se ponen a pelear entre ellos. Y se lo toman como muy en serio. De hecho aquí es como. El pesaje oficial. Y todo esto. Pues me entretengo viendo todo este show. Pero. Pues ahorita. Ya. Va siendo hora. De. Ponerme. A arreglar. Esa maleta. Que es la que me voy a llevar. A Monterrey. Porque este fin de semana. Tengo evento por allá. Es la primera vez que voy. En un buen de tiempo. En. 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 No sé. Cinco años. Tal vez. O más. Pero pues estoy emocionado. Estoy contento. Va a ser un viaje bastante largo. Voy a intentar documentarlo también. Para que me acompañen a ese proceso. Pero va a ser otra cosa. Y pues. Digamos. Me voy a perder de la velada. Porque es justamente este sábado. Entonces. Pues bueno. Ni modo. Ni modo. Así son estas cosas. Y pues. Así pasa. Voy a trabajar en la maleta. Esto voy a comenzar a grabarlo. Como para el siguiente vlog. Para el siguiente video. Donde voy a compartir. Como toda la experiencia. Ya en Monterrey. Y. Pues nos vemos a la próxima. Gracias por acompañarme. Hagan fanzines. Sigan trabajando en sus cómics. Y pues. Fuerza. Que esto es una maratón. Y pues. Tiene momentos difíciles. Pero al final. Se logra ver la meta. Y la vamos a alcanzar. La vamos a alcanzar. La vamos a alcanzar. La vamos a alcanzar. Gracias por ver el video.